Oh, 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 ahora me toca perder, ahora me toca perder, yeah, y no es casualidad que ya no te esté sintiendo como antes, dime la verdad, si hay alguien más en el juego, un farsante, dímelo mujer, yo. Corazones que están sufriendo por la misma, la misma, la misma, la misma mujer.